Nadie vio las lágrimas de Ana Rodeada de gente, pero sintiéndose sola Mami tiene empleo, y mami nunca está Nadie tiene tiempo para su soledad Nadie conocía su desesperanza La gente no oía sus llamadas calladas Y cerrada en su cuarto, y el dorazo en su mano La medicina que cura, la mató sin esfuerzo Ya es tarde para Ana, se ha ido para siempre Había mucho que decirla, pero no lo aprovechamos Ya es tarde, demasiado tarde para Ana La familia de Ana sufre con tristeza Papi le da consueño a mami sin ayudarla Creyeron que su hija sabía el amor de su familia Solo se preguntaban por qué se mató Ya es tarde para Ana, se ha ido para siempre Había mucho que decirla, pero no lo aprovechamos Podríamos decirle, pero no lo aprovechamos Podríamos decirle, Cristo te ama Decirle, Él te entiende Decirle que en Cristo está la libertad Ya es tarde para Ana, se ha ido para siempre Ya es tarde, demasiado tarde para Ana Si solo alguien pudo alcanzarla Si solo alguien pudo alcanzarla Podríamos evitar esta tragedia patrán Ana ya se ha ido para nunca regresar Hay gente como ella Hay gente como ella, que necesita de tu ayuda Ya no es tarde para Ana, tal vez está a tu lado Hay que mostrar la esperanza, la esperanza está al final Hay que decirle, Cristo te ama, Él te entiende Y en Cristo está la libertad Cristo te ama, Él te entiende Y en Cristo está la libertad Hay esperanza